Yo como lotita es porque me puse como 6 faldas, no se crean ustedes que así estoy tan gordita, pero es bueno tener un peso adicional, aparte de que ya cargamos, porque igual te ayuda a sentir que tienes que trabajar más la cadera. Ahorita te pongo otra y no te creas que no te vas a librar. ¡Eh! ¡Ok, mi chavo! Con esto me comiera de fuera. ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Santa, eh! ¡Va! ¡Vaya! ¡Ey! Ahora si se va acá, se cree que puedes contar con tu brazo. Salta el brazo, sube. 3, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. ¡Muy bien! ¡Sí, mira! ¡Llega, papi!